Yo no estoy muy seguro de que se vean muy bien los zapatos usados sin calcetines pero es una tendencia muy clara, me parece que si es dinámica, que si es fresca, que sobre todo es juvenil yo no me podría poner los zapatos sin calcetines, primero porque no me gustan, segundo porque no estoy en edad de lucir de esa manera pero cualquier persona joven me parece que luce bien esto lo vamos a conversar en el video de hoy yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino hay una objeción, una sola objeción que quiero que sea muy clara no todos los zapatos están hechos para usarse sin calcetines, les voy a explicar por qué la piel de adentro, que se llama piel de forro, es una piel de mucho menor calidad que la piel exterior y esas pieles de menor calidad se curten con muchos ácidos y estos ácidos abren la porosidad y permiten que se absorba la humedad entonces al absorberse la humedad pueden guardar esporas de hongos y luego generar hongos que obviamente se van a transmitir a los pies y en el caso de los zapatos que vienen forrados con piel de puerco esos de plano no se los recomiendo porque hasta ampollas les pueden sacar porque la piel de puerco en forro es una carnaza, ni siquiera es una flor es una carnaza y esa carnaza se atora, genera fricción y les puede ampollar los pies nada más por querer andar en esta tendencia de moda les sugiero que cuando quieran usar zapatos sin calcetines usen unas cosas que se llaman protectores que son una especie de tines que es un calcetín muy pequeño que nada más bordea los dedos, bordea los lados del pie y se sujeta en el talón y no se asoma afuera del zapato esa es mi mejor sugerencia para usar los zapatos sin calcetines así como los usan los muchachos que usan tenis ya ve que los chicos que usan tenis regularmente usan también estos protectores o tines que son deportivos, que son justamente para practicar deporte y que no se vean los calcetines afuera del tenis esto es lo que tenemos que hacer pero en general, en situaciones formales es decir, en un entorno laboral formal yo creo que no es correcto usar zapatos sin calcetines salvo que su entorno laboral sea de gentes muy jóvenes todos de la misma edad, todos de la misma tendencia y que a todos les guste andar sin calcetines bueno, pues entonces ahí está muy bien visto pero si usted está trabajando entre personas y adultos mayores que se visten de otra manera, que se visten con corbata y con calcetines y zapatos formales yo creo que sería poco correcto usar zapatos sin calcetines le recomiendo use zapatos sin calcetines como tendencia de moda para fin de semana, perfectamente bien siempre con sus protectores y si su entorno laboral se lo permite también haga en su entorno laboral pero si en su entorno laboral la situación es muy formal por favor, use calcetines eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de este tema si son seguidores de tendencias no hay problema, sigan tendencias pero si tengan en cuenta que no todos los zapatos pueden usarse sin calcetines use siempre sus protectores muchas gracias por su atención y les pido que le den like al video se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video nuevo en el aire gracias bien, corta y